Bienvenidos al festival de dulce, es un placer estar aquí con ustedes, acá tenemos el dulce de zanahoria con coco, de hecho me enseñó mi abuela a hacerlo, es un dulce tradicional de San Basillo de Talenque, que mi abuela decía antes que este dulce servía para la de apasazul y la hemoglobina, así que desde chiquita me lo enseñaron, por eso lo traje acá, también tenemos el de mora, que también es muy delicioso. Los invitamos aquí a la torre del reloj, que tenemos las 25 matronas, los mejores dulces que hay en el país, el dulce estrella, mejor conocido como el torombolo, manzana verde, con mango verde, y tengo la innovación del festival, el dulce de guanábana frío, el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!